Cuando Sun consiguió la profesión de negromante señor de las sombras adquirió la habilidad de reclutar a los enemigos derrotados a su ejército en forma de sombra, hoy en este video os hablaré de una de ellas. Todo empieza con una misión de cambio de profesión que Sun acepta y es trasladado a una mazmorra donde tiene que enfrentarse a un sinfín de caballeros y a la que será su primera sombra, Ygris. En que consistía la misión y como la superó os lo explicaré en otro video si queréis. Ygris, es la sombra del comandante rojo sangre, siendo una de las sombras más poderosas de Sun. Está en el nivel de un cazador de rango S, es el protector del trono de la mazmorra. Es un monstruo humanoide tipo caballero con una armadura de cuerpo completo. Originalmente su armadura era completamente roja, incluyendo el casco y la capa. La armadura es delgada y estilizada a pesar de cubrir por completo su cuerpo. El casco es tipo barbuta en forma de y donde permite que solo la luz de sus ojos pueda ser vista. El casco tiene una protuberancia larga similar a un cuerno en el lado derecho. Además, de la punta del casco sale un tiraje de plumas rojas bastante largas y características del caballero. De sus hombros cuelga una capa roja algo gastada. Su arma principal consiste en una espada de varios metros de largo, es negra de doble filo con las orillas doradas sin empuñadura. Tiene dos dagas en su espalda y su armadura consisten en el casco que reduce un 15% el daño físico y aumenta la fuerza y la constitución en 20%, los guanteletes y la coraza combinados reducen al menos un 10%. Fue un monstruo que implicó un peligro inminente para Zoom al punto que si Iris hubiera utilizado su espada Zoom habría muerto durante la pelea. Falló dos veces en extraer su sombra, no fue hasta la tercera vez que logró extraerla cuando le dijo que dejara de proteger un trono vacío y lo protegiera a él en su lugar. Sus habilidades son, características físicas sobrehumanas, maestro espadachín, manipulación del miedo, hace que aquellos más débiles que él entren en pánico. Artes marciales, telequínesis, autosuficiencia, reducción de daño, 25% para los ataques físicos, inmunidad a las armas no mágicas. Zoom en el nivel 45 lo veía con el nombre en rojo oscuro, eso es porque Iris era más fuerte que él. Fácilmente es capaz de cortar pilares, atravesó un muro al golpear a Zoom con sus puños. Dañó a Zoom incluso cuando su vida había caído más de un 30%. Su debilidad es la caballerosidad, no usará espadas contra enemigos desarmados.